¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Paquito Tresente y pues aquí venimos lo que viene siendo un nuevo unboxing que viene siendo el iPhone 5, el iPhone 5 esperado que hemos tenido aquí que esto lo adquiri con AT&T en Estados Unidos porque todavía en México no sale, tuve que agarrarlo en Estados Unidos este iPhone el iPhone 5, 64 GB este modelo, este es un pre-unboxing ¿Por qué lo estoy haciendo pre-unboxing? Porque salí afuera de la ciudad tuve que viajar para ir a agarrar este iPhone, tuve que viajar y estaba lejos de mi casa tuve que abrir el teléfono anteriormente para hacer las activaciones que te requiere AT&T de todos modos si usted quiere ver el unboxing, el original, el primero les voy a dejar el link acá en la esquina para que ustedes vayan a ver el unboxing original solamente va a tener un poquito de comentarios pero no tan detallado como esto y en una parte ya estable bueno, pues vamos a procedir abriendo lo que viene siendo la caja aquí del teléfono ya está activado, ya está, como lo podemos ver ya está prendido, como quien dice pues aquí tenemos lo que viene siendo el teléfono, el iPhone 5 como podemos ver nuevos conectores que no iPhone 5 el cable de los audífonos ahora lo trae abajo junto con el lighting conector que se llama así, no sé cómo le pusieron en español pero hay que investigar aquí tenemos pues donde va el sim, tenemos el botón igual de power ya no tenemos el de los audífonos, ya lo tenemos abajo y tenemos los botones para subir y bajar el volumen bueno, pues aquí prendemos lo que viene siendo el teléfono, se ve fantástica la pantalla que tenemos ahora una pantalla de 4 pulgadas en este iPhone esto viene siendo lo que viene siendo mis aplicaciones ya le instale todo, ya está configurado este teléfono vamos a salir con el review después de este iPhone 5 y pues a ver que onda, vamos a seguir viendo adentro de la caja bueno, pues aquí dejamos lo que viene siendo el teléfono vamos a enfocar un poco más abrimos lo que vienen siendo las instrucciones las que siempre Apple nos da que vienen las calcamonías de Apple las de estas de, pues son de las garantías creo si, un manual de cómo usar el iPhone que esto es un manual cómo usar el iPhone, la interfase estos son los nuevos audífonos que se oyen, se oyen super bien puedo decir que se juega una competencia con los Bose con los audífonos Bose, los, también los Earbuds los Bose Earbuds creo que se juega una buena competencia con esos audífonos yo digo que les gana, ganan estos audífonos y son muchos más baratos que los Bose y creo que está muy bien la competencia de los audífonos con Bose bueno, pues aquí tenemos lo que viene siendo el adaptador de pared y tenemos el nuevo cable Lightning Connector el Lightning Connector viene siendo el nuevo USB que viene siendo que usted vamos a poder conectar nuestro cable a nuestro iPhone y es más chiquito mucho más chiquito y más suave lo puede conectar de las dos formas es una u otra forma y pues es muy, 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 muy fantástico este cable yo digo que van a sacar la versión USB 3.0 porque esta es versión 2.0 todavía no, ni siquiera tuvimos uno con Thunderbolt o 3.0 no sé por qué haría eso Apple pero vamos a ver después qué es lo que nos trae Apple bueno, pues eso es lo que viene siendo adentro de la caja del iPhone pues aquí podemos ver el iPhone más detalladamente vamos a enfocar para que ustedes vean lo que viene siendo el iPhone es un diseño muy bonito la pantalla de 4 pulgadas si le faltaba a Apple que le aumentaran las pulgadas de su pantalla yo creo que sí fue una, una buen un buen ¿cómo se le puede decir? upgrade un buen avance en el iPhone de que le aumentaron su su el tamaño de su pantalla eso me gustó de lo que viene siendo el iPhone después vamos a venir con un review de lo que viene siendo el iPhone 5 ahorita no le puedo mostrar mucho porque esto viene siendo el unboxing si quiere ver el unboxing original que está muy mal hecho porque lo hice arriba de algún carro porque este iPhone fue lo que vi en otra ciudad que no es mi ciudad está ahí arriba le puedo ir a picar y está el unboxing original pero aquí le traigo lo que viene siendo un pre-unboxing que es mucho mejor y mucho más organizado bueno, pues esto es todo lo que viene siendo el unboxing solamente para mostrarles acá abajo de la caja nomás déjale dejar tapos los mis sellos mis de estos ahí como pueden ver es 64 GB el teléfono no les puedo mostrar los códigos de abajo porque son los códigos de activación del teléfono que no les puedo mostrar pero aquí está 64 GB el iPhone 5 el que adquirí hoy tuve que hacer un día de cola para adquirirlo y pues esto es lo que viene siendo el unboxing del iPhone 5 deje su comentario ahí arriba suscríbase es más vamos a quitar antes de antes de despedirnos vamos a hacerla con lo que viene siendo la comparación ahí como puede ver de los tamaños pero eso lo haremos en un review más al futuro más organizado y más como si más bien estudiado el teléfono porque ahorita todavía se está como quien dice estudiando lo que viene siendo el iPhone para traerles un review muy buen hecho con mucha información y con mucha como se le puede decir con mucha calidad de video bueno pues esto es todo lo que viene siendo el unboxing del iPhone 5 con iOS 6 incluido el iOS 6 que lo puede descargar si usted tiene un iPhone 4 un iPhone 4S un iPhone 3GS un iPod cuarta generación y no sé iPod tercera generación creo si iPod tercera generación puede descargar el iOS 6 vayan y calenlo lo que les recomiendo es que tomen fotos de con panorama eso está muy bien bueno pues esto es todo lo que viene siendo el unboxing del iPhone 5 ahora sí suscríbanse ahí arriba dejen un like compartanlo suscríbanse porque va a venir lo que viene siendo el review del iPhone 5 que va a venir en un uno o dos días más y pues esto es todo yo soy Paquito 360 y pues los veo hasta el review gracias un saludo un saludo